. Ponte con un coleguito, mamito, mamito. Llegaré los que matan tu aburrimiento. Justin NR, DJ Pelú. Ya va, ya va, ya va, ya va, que este es el remix. Ah, el único llanero que canta dembow, mamá. Con la mano arriba, la mujer soltera, que ya se cansó de ser la buena. La que puede, puede. La que no soporta con mi vida, yo hago lo que quiera. Y ponte como el conejito, ponte como el conejito, mami. Ponte como el conejito, ponte como el conejito, mami. Toma, 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 toma. DJ Daniel. El conejito. Toma, 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 ay conejito. Te hay conejito. Ponte para acá, vamos a empezar a guayar. Sube y baje y muéstrame mami lo que tiene. Y atrás menea duro ese pon, pon. Me gusta morena como mueve el pon. Que bello tiene ese PON Sacúdeme en duro ese PON 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 Me gusta morena como mueve el PON Que bello tiene ese PON Sacúdeme en duro ese PON 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 Ponte como el Coneguito Ponte como el Coneguito y dale Y ponte como el Coneguito Ponte como el Coneguito dale Y toma, 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 toma Ponte como el Coneguito Tú, 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 tú. Ey, ponte como el conejito, que yo soy tu favorito. Es una fresa, pero sé que te gustan los malandritos. Como Black, estoy bendito, mira, me puse bonito. Le dicen la Maradona, estás jugando para el equipo. Yo soy la Pámpara, como Diego Alcántara. Te lo voy a poner en el centro hasta que no pueda más. Quítate la máscara, que tú a mí no me asustas. El de enero haciendo estragón, yo le estoy dando cátedra. Yo soy venezolano, más criollo que en la arepa me guste esa conejita El distrito pa' que sepa los lentes por si hace muerca Y en la boca la chupeta le explotó la nota que le pata como karateka Ponte como el conejín Tú, 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 tú Conejito Ay, conejito Ey, tamay, caballero, tá' escuchando el remix del conejito DJ Peló en la máquina hisrana igual Ah, el único llanero que canta con Justin N.R. Ya tú sabes, el único llanero que canta Dembow, mamá Tuki, pa' no deciles mamá Juniero Caldera, ya tú sabes, del Dembow venezolano Dímelo DJ Peló Being a la amenaza No, 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 te como el conejín Tú